El nuevo embajador de Estados Unidos, Luis Arriaga, de origen guatemalteco, presentó sus cartas credenciales al presidente Jimmy Morales, con quien conversó sobre los retos y desafíos que enfrenta el país centroamericano. Me enorgullece enormemente representar a los Estados Unidos en la tierra que me vio nacer. Vengo a trabajar con ustedes para la prosperidad, seguridad ciudadana y buena gobernanza de Guatemala. Los Estados Unidos y Guatemala comparten mucho, desde nuestras aspiraciones hasta los retos que enfrentamos. Estos desafíos requieren que nos unamos y que trabajemos en conjunto para superarlos. Arriaga, durante sus primeros días de gestión en Guatemala, se ha reunido con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y con la Fiscal General de la República, Telma Aldana, y el jefe de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, CICIG Iván Velásquez. Con todos ellos, resaltó que Estados Unidos mantendrá el apoyo a la lucha contra la corrupción en Guatemala, así como continuará colaborando en que el país centroamericano encuentre caminos para reducir los niveles de crimen y violencia.